bueno hoy voy a mostrarles el mapa de sky island que es una isla son islas en el cielo está muy muy bueno este mapa de hecho es el que descargamos cuando les les enseñe cómo instalar los mapas en minecraft ese es el mapa que descargamos así que se los voy a mostrar vámonos a play lo buscamos aquí está sky island está muy padre muy bien hecho bueno este es el respawn aquí aparecemos y nos va a dar un nos da lava y agua así que subimos subimos y aparecemos aquí en la en esta isla para abajo no hay absolutamente nada ahorita me voy a tirar lo voy a cambiar a modo creativo para volar sobre todas las islas y enseñársela rápidamente así que me tiro vemos que no hay nada y ahorita regreso aquí en el respawn y ya estoy en creativo de hecho ahí vemos oro para quien se quiere hacer una serie aquí muy bien no no estaría nada mal de hecho pensé hacer una pero quiero buscar es un mapa muy bueno para poder hacer una serie así que ponemos modo fly volamos esta es la primera isla tenemos cultivos azúcar madera bueno tenemos por así que las cosas para ir sobreviviendo yo imagino que la meta sería llegar a aquella isla de de arena ya se van construyendo un puente junto a la madera o cosas que se vayan que vayan adquiriendo entonces yo digo que llegaron llegan a esta isla y aquí pues se necesitan arena o algo o crean casas o no sé no tengo idea pero es llegar a esta isla y de esta isla yo creo ok vamos aquella de allá este ya vendría siendo como el bosque y aquí voy a tener más arena y el chiste es ir construyendo se los puentes llegar a estas islas construir algo hacerlas más grandes explorarlas y de aquí quiero ver si hay otra islas así que pues vamos a echar un vistazo por el momento hemos encontrado tres por el momento pero creo que hay otra ok ahí está ahí está día mi vegetal bueno aquí es de nieve o sea están muy padres muy muy bien hechecitas estas islas por cierto aquí la tenemos lleno de nieve y tenemos los pinos para así diferente tipo de madera y de aquí vamos a esta isla que se está incendiando que es de lava y piedra yo imagino que debe haber diamante oro ahí y de aquí nos conduce a la primera bueno son una dos tres cuatro cinco islas entonces el reto es cruzarlas ir a todas sin caerse porque si se caen adiós ahí mueren y al respawn pierden todas sus cosas así que no se los recomiendo espero les agrada este mapa de aquí les dejo el link ya saben cómo descargarlo acá abajo está el vídeo de cómo instalar los mapas en minecraft pocket edition y un saludo a todos si te gustó el vídeo dale like con cualquier comentario sugerencia déjamelo abajo y nos vemos en el siguiente gameplay